¿Ya estás? Oigan, me siento muy impresionada, aguántenme. No, acá está. Poco a poquito. ¿Hora? ¿Ya? Listo, chicos. Ahora sí que cuéntanoslo todo, entras a la segunda parte, cómo está esta situación, cómo estuvo de frío, entras y después de 50 capítulos de los demás, todo esto. La verdad, súper nerviosa, súper emocionada, estoy esperando a ver la respuesta del público, de qué opinan del personaje, de si sí logro que me odien de inmediato o todavía le van a tener un poquito de compasión. Y sí, como dices, entro después de 50 capítulos donde ya los actores tienen súper metidos a los personajes y trabajamos muchísimo, la verdad. Al principio me costó, me costó agarrar el paso, el ritmo y ahora te puedo decir que tengo completamente dominada a Natalia y que la amo y que salgo de las escenas, pero feliz y con el corazón a tope porque digo, eso es todo, lo estamos haciendo increíble. Y si tú esperabas esta aceptación del público porque en fin, nos dejas, nos cautivaste a muchos y ahorita con este personaje también prometes bastante. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido para ti, pues, pues ya ser como una actriz, ya empezando a ser reconocida a Natalia? Pues agradecida, muy, muy agradecida. Al final del día es una carrera, pues, muy complicada. Hay que luchar mucho para lograr lo que queremos. Y como dices, ahora empieza una nueva etapa. Con Miranda me estaban viendo como una niña que tenía problemas de ansiedad, que estaba pasando por todo esto que es la pubertad y ahora estamos viendo a una mujer ya de veintitantos años que sabe perfectamente lo que quiere, sabe perfectamente por dónde y cada persona que se le ponga en el camino no le importa, los va a sacar de su camino y ella va a lograr lo que quiere. ¿Cómo se va a trabajar con estos titanes de la actuación, el maestro Shingerotti, señor Teniche? Increíble, la verdad, yo, a mí me toca más trabajar con, pues, con Fernando, la verdad, pues, es mi papá. He aprendido tanto de los dos, de verdad, y cada duda que tengo, tengo la confianza de acercarme a preguntarles de cómo viste esta escena, te gusta por este lado, por este lado. Entonces, pues, al final del día es una amistad muy bonita y aparte, pues, soy una espuma, entonces, todo lo veo y todo lo aprendo. Y además es un proyecto que a raíz, yo creo que de este, pues, la percepción de los demás productores, pues, será aún mayor y también la perspectiva tuya de un proyecto, pues, tendrá que ser más alta, ¿no? Nuevos proyectos, pues, la verdad, les voy a comentar algo. El próximo año empiezo ya a ser productora, tenemos un proyecto muy padre ahí y tengo un elenco increíble, entonces, bueno, ya luego sabrán. Pero sí, o sea, me estoy chambeando, me estoy moviendo mucho, sé que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, entonces, estoy muy preparada y muy decidida por dónde quiero llevar mi carrera, por un camino exacto. Y, obviamente, pues, siempre llegan oportunidades nuevas, proyectos nuevos, que, pues, uno no puede controlar eso, pero sé a dónde quiero llegar. ¿Productora en qué ámbito será? ¿Productora, o sea, productora? Sí, pero, ¿en qué es lo que vas a producir? Ah, serie, una serie, sí, una serie, para plataforma, sí. ¿Para público juvenil? Para tener de todo un foco, porque está la primera parte de los jóvenes y después se convierten en adultos. De hecho, es el libro de mi mamá, que se llama ¿Y tú qué ves cuando me miras? Ah, pues, el nombre de tu mamá, bien para que no la reguemos. Carolina Concha. Ah, órale. Sí. Por eso es que dicen que lo traes en la sangre y que... Sí, tengo talento en la familia. Además de tu mamá, ¿quién más está...? Fíjate que nadie, o sea, mi abuelo, de parte de mi mamá, no, de parte de mi papá, escribía teatro. Fueron de los primeros que inventaron el teatro en Chile, entonces yo creo que de ahí lo saqué, pero pues no alcancé a conocerlo. Ok. Pues ahora sí que, como tú dices, es somamona. Sí, exacto, es somamona. Así que con la villana que te gusta más ser villana que buena. Me gustan las dos, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Me encanta ser villana, la estoy pasando increíble. Y no temes ser encasillada, a lo mejor en algún, ya como villana de aquí para adelante. Mira, yo espero que... Al final del día me resultó mejor este momento que saliera Natalia porque hace un mes justamente estrenamos película, Háblame de ti y serie, bocetos. Y en los dos tengo personajes completamente diferentes, entonces como que la gente va a ver cambio de personaje y ahora el regreso de Natalia. Oye, son totalmente diferentes. De verdad que son totalmente diferentes Macarena y tú, o sea, ella morena, con el cabello oscuro, tu jovio, ella buena, tu bello macal. Sí, sí, sí. Sí, va a estar muy padre. Muchísimas gracias. Con nuestra segunda parte. Eso seré. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.